El Toto Castro para Marcelo Cabral, cuidado con esto, arranca por derecha Cabral, cambiando de frente, buscando a Lothar Iglesias, está Lothar, rematar al... ¡Gol! ¡De Tulipán, Lothar Iglesias! Pero una pelota que sale rebotada, termina descolocando al arquero Cristian García, y en 8 minutos del primer tiempo, el que grita gol es Tulipán, Lothar Iglesias, Tulipán 1, Laurel es 0. ¡Gol! Clara infracción sobre el Juan Pileguiza cuando buscaba desbordar por el sector derecho, estiro libre a manera de córner corto que le va a corresponder a Laureles, se va a tomar por Franco Abrastegui, cerca del área mayor, recostado sobre la derecha, arco que da a calle Continuación Oribe, cuidado con esto, en el arranque mismo del segundo tiempo, una linda oportunidad que tiene el conjunto ranero, le va a pegar Franco Abrastegui, en el área se va ubicando el Juan Pileguiza, está Bruno Silva, la presencia de Giancarlos La Rosa, de Marcelo Ramírez y del Piojito Laborda, le va a pegar Franco Abrastegui, vendrá el lanzamiento a manera de córner corto, allí va Franco, corre Franco, coloca al centro, Mandela, ¡gol! 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 De Laureles, Marcelo, Marcelo Mandela Ramírez, el córner, prácticamente el centro corto de Franco Abrastegui, para el anticipo de Marcelo Ramírez, mandando la pelota sobre el segundo caño, y dejando sin asuntos al portero, Renato González, en el arranque mismo, en el primer minuto de juego del segundo tiempo, llega el empate, Marcelo Ramírez, de cabeza.